¿Qué tal amigos? DumeCit Radio, estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana, volvemos a lo que nos gusta, un poquito de criminalista, ya regresaron los programas fuertes y la verdad es que muy contenta, hoy tenemos invitados internacionales, voy a presentar a mi staff, me acompaña nuestra querida Ivette Saldaña que nos tenía abandonada, pero ya volvió, se había dado unas minis vacaciones, el licenciado José Luis Pérez y el licenciado Ricardo Pérez y nuestro coordinador Ogami Rivera, ¿cómo se encuentran? Don José Luis, le cedemos a usted primero. Bueno, pues un saludo desde México, nos encontramos muy bien y afortunados de recibir la invitación de UmeCit y en lo que podamos colaborar el día de hoy desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, estamos a la hora. Excelente, don Ricardo. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por la, primero por la invitación, como decía José Luis, estamos en la, pues a la orden, lo que podamos colaborarles, lo que podamos ayudar, aquí estamos, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Me aprecio a Ivette. Hola, buenas tardes, de verdad muy contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo poder compartir con tan grandes expertos en el área de criminalística y que bueno, que retomemos el área de criminalística, me hace muy contenta y formar parte de ellos en este programa mucho más. Excelente, excelente, de verdad que hoy tenemos un panel de lujo incluyendo Ivette, también que está de nuevo en el programa con invitados internacionales, tanto el doctor José Luis Pérez y el doctor Ricardo Pérez, que nos acompañan desde el hermano país de México. Así que, de verdad que tenemos un buen material para nuestro primer programa del año específico en el área de la criminalística. Si no me falla la memoria, tuvimos uno en el área del derecho financiero, creo que fue el tema que más o menos se abordó y otros programas más académicos de los procedimientos en NUMESIC. Pero volvemos ahora sí con todo nuestro primer programa de criminalística internacional, como para empezar de gala con los dos invitados que hemos mencionado, caras conocidas ya, porque los invitados participaron recientemente en el mes de diciembre en el tercer congreso de nuevas tendencias al derecho penal y criminalística, donde participaron una mesa de expertos con profesionales panameños y de verdad que fue una sesión muy interesante la que tuvimos en esa segunda jornada, el segundo día, donde tocamos muchos temas criminalistas. Así que, en el día de hoy, ellos nos han acompañado nuevamente para poder aportar un poquito de sus conocimientos, aparte que en caso particular del doctor José Luis lo hemos tenido físicamente, inclusive acá en Panamá, estamos acompañando a nuestros estudiantes por allá, fue en ayer, pero fue como en el año 2016, 2017 aproximadamente, estuvo con nosotros en NUMESIC por invitación de la doctora Pieday, en aquel entonces el doctor Sindor, nos acompañó acá en la facultad. Y bueno, el día de hoy traemos a Ivette, la vamos a aguantar un poquito porque Ivette es la que realmente hace esas preguntas sustanciales, ella es estudiante de nuestra licenciatura en criminalística, ya casi egresada, y estudia la licenciatura en derecho por allá en otra universidad, pero también casi egresada, también en esa licenciatura, así que tiene esa versatilidad, y cuando entremos a nuestro blog hablando en criminalística, la tendremos a ella. Bien, dicho todo lo anterior, conocemos a los invitados, primer segmento. Don José Luis, cuéntenos un poquito de ustedes, de una perspectiva profesional, académica, inclusive familiar, si así lo desea, don José Luis. ¿Quién es don José Luis Pérez? Bueno, soy José Luis Pérez Castro, tengo una licenciatura en administración de empresas, pero antes de estudiar administración, soy perito criminalista, y así como perito grafoscopo, allá por el año 1989, egresado del Instituto de Ciencias Policiales de la República Mexicana, en el Distrito Federal. Mi señor padre fue delegado de los servicios periciales por más de 45 años, así que nosotros como hijos, pues, estamos dentro de la criminalística desde que estamos en el vientre materno. Pero físicamente, de seis a siete años, acompañábamos a nuestro padre a ver accidentes de tránsito, a ver incluso cadáveres, en los cuales, pues, se podría, hoy en día, podría decir que es algo complicado, ¿no? Que un padre le enseñe a sus hijos a ver un muerto a la edad de seis, siete años, pero, pues, yo podría citar al encantador de cocodrilos, este australiano que, por un lado estaba encantando el cocodrilo y por el otro lado tenía a su niña en el brazo, entonces, esa sinergia te va ayudando a asimilar, a tener esa energía que va pasando, ¿no? Así como hay nacimientos, también hay muertes, y tenemos que entenderla. Algo que el radio escucha en ocasiones no sabe, piensan que la criminalística es solo muertos, 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 y realmente la criminalística tiene unos escondites muy sabrosos, como lo son la dactiloscopía, la ofoscopía, en otros países le llaman, ya Ricardo va a hablar de eso, pero hablar de poroscopía o hablar de identificación humana, si nosotros comparamos la dactiloscopía con el ADN, pues hoy en día sabemos que la dactiloscopía incluso es mejor que el ADN, por años se pensaba que el ADN era lo mejor, pero presenta falsos positivos, y nosotros, hasta en un cadáver putrefacto que ha tenido 15 o 20 días de putrefacción, lo hemos podido identificar, y el caso nulo en la odontografía, ¿no? Porque en muchos de los países, yo cito en este programa México, somos 32 estados, nada más de pensar que Veracruz, el estado donde vivimos, somos 11 millones de habitantes, o sea que seríamos casi 3 veces Panamá, tengo entendido que Panamá son 4 millones de habitantes, entonces nada más, tecar Veracruz es mucho trabajo que se hace, y no necesariamente en cadáveres, se hace en falsificación de firmas, en disparos de armas de fuego, en accidentes de tránsito, en perfilación criminal, en investigación, en caso de secuestro, en caso de desaparición forzada, en estos pleitos que luego tiene padre y madre, que quieren tener al niño, y hay veces lo desaparecen, bueno, la criminalística es tan vasta, el maestro conocido, mal conocido como Hans Gross, porque ya realmente, pues él tiene un nombre, ¿no? Y entonces él se llama Joseph-Baptiste Gustav Gross, aquel juez de instrucción que generó el primer instrumento, el protocolo de criminalística, para que se guiaran los abogados, estamos hablando hace 3 siglos, no, hace 2 siglos, a ver, fue 1800, sí, 3 siglos, me estaba yo confundiendo ahí, o sea, tiene más de 150 años quizás que estaba el maestro Hans Gross escribiendo este primer protocolo, entonces después de hablar de Edmond Locard, el maestro francés, que era, tenían 3 o 4 carreras, tenían la carrera de medicina, pero eran filósofos, eran psicólogos, y te hacían de todo, te hacían todas las investigaciones, entonces empecé pero no terminé, bueno, tengo una maestría en criminalística en México, tengo otra maestría en documentología y grafología en España, en la Universidad de Barcelona, y tengo una maestría en España también en criminología, así como estamos culminando con un doctorado en ciencias forenses y criminalística, y hemos hecho investigaciones a lo largo de 16 años, de conductas, de infantes, de la prevención del delito, incluso hemos trabajado en Panamá, a invitación primero de la IAI, y pudimos estar ahí cerca de UMESID, con las maestrías, hemos estado en Panamá, y hemos también estado en UMESID, en Veragua, si no mal recuerdo, y yo me da mucho gusto que le hemos dado clases a los subjefes de criminalística, hoy en día ya uno de ellos jubilado, el maestro Abdiel Rentería, que después se volvió un gran amigo de la institución, pero también hemos tenido el gusto de ser maestro de la maestra Cintia Linares, también de la maestra Aurelia, que son referentes en la ciudad o en el país de Panamá, así como tenemos amistades hoy en día con la medicina legal y ciencia forense, ya que hemos sido invitados durante ya casi cuatro años a capacitar a diferentes áreas, tanto en Capital Panamá como en Veraguas, y hoy en día estamos a punto de hacer una capacitación al área de documentología, pero también en general a medicina legal, entonces nos da mucho gusto trabajar con Panamá, somos hermanos realmente, somos hijos de los españoles, que no me da gusto ser hijos de los españoles, hace un rato tuve una clase y veíamos que la corrupción que se presenta en Latinoamérica es generada por ese apellido que viene de España, o sea ese Pérez y ese Castro, no me puedo sentir orgulloso, porque yo quisiera ser Canec, o quisiera ser algún apellido maya, azteca, que es la esencia de la pureza del mexicano, desgraciadamente tuvimos esa genética, que cualquiera te podría decir, es que yo quiero ser blanco, y quiero ser ojo azul, y quiero ser español, oye, yo les diría a esos muchachos que revisen su historia, porque realmente lo que está pasando en Latinoamérica, dígase Panamá, dígase El Salvador, México, dígase el país que tú quieras, la esencia de la corrupción, se llama España, digo y espero no ofender a nadie, solo simple y sencillamente estamos hablando de historia, y como ya lo han dicho muchos conocedores, no tan solo de la criminalística, sino de otras materias, quien conoce su historia, no va a volver a repetir lo que ya pasó anteriormente, pero quien desconoce la historia, va a pensar que los españoles son lo máximo, cuando ya sabemos que eso es una falacia, entonces nos dedicamos a la docencia, ya tiene más de 20 años, hemos trabajado con grupos, primero de abogados, luego de estudiantes, hemos tenido asociaciones con la IAI, que es la asociación máxima, yo diría máxima, de la ciencia forense, ya que acumula 75 países, y alberga en Estados Unidos, porque ahí es donde nace la IAI, alberga agentes del FBI, agentes del servicio secreto, y los famosos CSI, que no es otra cosa que los expertos del lugar del hecho, aquí con el nuevo código de procedimientos penales para el país, hemos aprendido que la escena del crimen, es solo un concepto gringo, pero realmente en México, el concepto que aparece en el código penal, es el lugar de los hechos, ahora mal llamado, el lugar de intervención, y de esto podríamos hablar mucho, digo, durante el programa, porque también yo tengo un amigo de Colombia, que ahí en Panamá, hace dos años habló de, que ahora, el experto forense lo han rebajado, a ser un testigo, o sea, no podemos ser testigos, porque no estuvimos en un accidente de tránsito, no estuvimos cuando falsificaron una firma, o no estuvimos cuando pusieron un dibujo digital, nosotros, vamos a recabar la información, esa que se quedó tirada ahí, en un lugar de enlace, o en un lugar del hallazgo, o en un lugar del hecho, nosotros no estuvimos allí, fuimos, y ahora tenemos que rehacer ese rompecabezas, en base, a ciertas expertos, noticias, que pueden ser la balística, la criminalística de campo, etcétera, etcétera, entonces creo, que como siempre lo han hecho, nos han rebajado, sin ofender a nadie, nos han rebajado, como si no perteneciéramos a nada, al experto forense, cuando la esencia, de cualquier investigación, el que toma el hilo negro, o no lo toma, se llama, el experto forense, creo que esa es, fue una extensa presentación, la presentación, pero, me dio ganas de hablar, y ya que, me siento panameño, come patacón, y come pescado frito, así que no podía quedarme con eso, ahí adentro. No, totalmente, y tremenda introducción, nos ha hecho, en el programa, don José Luis, y, y, me quedó una cosita, nada más, como para el público general, porque acá tendrá, es un programa, que lo ve, toda la comunidad académica, inclusive el público en general, es con la parte, cuando usted menciona, como una fortaleza, que usted es perito, grafoscópico, si no me equivoco, es la terminología correcta, más o menos, en qué consiste, ese tipo de perito. Bueno, yo soy perito, grafoscópico, y grafológico, o sea, la grafoscopía, es la ciencia, porque también, habría que llamar las cosas, por su nombre, no es una técnica, no somos técnicos, si fuéramos técnicos, entonces no ocuparíamos, una ciencia, digo, somos científicos, en el área forense, entonces la grafoscopía, estudia al granma, que es el granma, es la unión del trazo, y el rasgo, ese es el granma, entonces somos, expertos del granma, y la grafoscopía, estudia al trazo, y el rasgo, para determinar, si la firma, es auténtica, o falsa, en un primer término, pero en caso de anónimos, la grafoscopía, también trabaja, para ver el origen, de ese grafismo, el origen de esa escritura, el origen, de ese anónimo, entonces, la grafoscopía, es la ciencia, que estudia el grafismo, para determinar, su autenticidad, o su falsedad, y por último, para identificar, el origen, ahora la grafología, también estudia lo mismo, estudia el trazo, y el rasgo, pero ahora, desde el punto de vista, psicológico, o criminológico, lo estudia, para perfilar, para determinar, si el niño, ha sufrido violencia, y qué tipo de violencia, si es psicológica, si es física, o si es sexual, entonces, eso es lo que estudia, la grafología, hacer perfilación, nosotros, como institución, hemos tenido la oportunidad, de entrevistar, más de mil, asesinos, seriales, pero entre eso, uno de los grandes logros, que ha tenido, nuestra institución, o nuestra persona, ha sido, entrevistar a Garavito, Luis Alfredo, Garavito Cubillos, allá en Colombia, en Valledupar, aquel hombre, que violó, más de 250 niños, y antes de violar, él, experimentaba, perdón, mató, más de 250 niños, y antes de eso, experimentaba, violando, violó, más de 500 niños, según sus propias, palabras, entonces, la grafología, se encarga de eso, de perfilar, y la grafoscopía, se encarga, de, determinar, si la escritura, es auténtica o falsa, o, determinar el origen, eso es la, a grosso modo, la grafoscopía, y la grafología, algunos países, los confunden, por ejemplo, Colombia, o por ejemplo, Costa Rica, hablan de grafología, y, ellos dicen que la grafología, se encarga de, determinar la autenticidad, y falsedad, y eso es un grave error, la grafología, atiende a la conducta, así de fácil, es, grafología, criminología, grafoscopía, criminalística, o sea, uno, hace un estudio de conducta, y otro, hace el estudio de los indicios, para ver el origen, o para determinar, si ese dólar, ese billete de 5 dólares, es auténtico, o falso. No, de verdad, que magistral, la intervención, don José Luis, y la distinción, entre una ciencia, y la otra, e inclusive, la vinculación, y relación, de una, directamente, con otra rama, como es la criminalística, y la otra, con otra rama, como es la criminología, y es efecto, de verdad, que es muy nutrido, del aporte, que usted nos ha brindado, en este sentido, y con antelación, usted mencionaba, que iba con su padre, a las escenas, y veían a los muertos, y hizo el énfasis, en el, en el, íbamos los hermanos, y precisamente, me imagino, que usted por un lado, y don Ricardo, iba por el otro, también, a las escenas, acompañando a su padre, entonces, le cedemos la palabra, al honorable don Ricardo, para que nos cuente, también, un poquito, de quién es, don Ricardo Pérez, desde la perspectiva, profesional, académica, e inclusive, familiar, sin aventura, totalmente viable, el público es suyo, don Ricardo, gracias, gracias, muy buenas tardes, a todos, bueno, pues ya, José Luis dijo, casi todo, no me dejó casi nada, pero bueno, mi nombre completo, es Ricardo Pérez Castro, soy mayor que José Luis, como pueden ver, somos hermanos, actualmente, soy el subdirector, de IFIL, yo tengo, una carrera, en administración, de empresas, pero turísticas, soy licenciado, en derecho también, y, como pueden ver, soy perito criminalista, con experiencia, de más o menos, 28, casi 29 años, 22, casi 23, de los cuales, trabajé, para la fiscalía, de mi estado, de Veracruz, hasta hace, casi 5 años, que, por razones, que no vienen al caso, bueno, estoy fuera, hoy, me dedico a la docencia, eh, y, en las, impartiendo las materias, de criminalística, de campo, de antiloscopía, grafoscopía, balística, por ahí, un poco de causalidad, de nexos, de tránsito terrestre, lo que, ustedes me parece, que llaman, accidentología, y, y por ahí, bueno, alguna que otra, materia de derecho, cuando se requiere, ¿verdad? Bueno, yo también, acudí a las escenas, más o menos, a los 10 años, empezamos con esto, José Luis, habló, de nuestro padre, como 43 años, dentro de, en la fiscalía, de Veracruz, hoy es, perito retirado, aunque sigue, ejerciéndola, particularmente, este, bueno, nosotros íbamos, yo era uno de los que, empezó con José Luis, yendo a la oficina, porque mi padre fue, primero secretario, del fiscal, nosotros íbamos, pues no éramos, siendo unos niños, no éramos, no teníamos ni la edad, ni el conocimiento, para estar ahí, pero bueno, nuestro padre nos llevaba, y nos decía, a ver, hoy hacemos guardia, o hacemos guardia, cada tres o cuatro días, y ustedes están aquí, y, en esto se nos, se nos empezó a llenar, el gusto, la cabeza, y, vean, yo empecé, estudiando administración, de empresas turísticas, eh, pero, la ejercí, solamente dos años, de los 22, a los 24, más o menos, y después retomé, la criminalística, y de ahí les digo, eh, 23 años, más o menos, pero en el inter, de la carrera de, en lo que trabajaba, en la criminalística, bueno, estudié, estudiaba los fines de semana, sábados específicamente, la carrera de derecho, eh, y bueno, nosotros, ¿qué no hemos hecho? ¿qué no he hecho? ¿verdad? también tengo dos maestrías, en México, yo no fui a España, con José Luis, se fue solo, pero tengo dos, tengo dos maestrías, eh, en criminalística, forense, y, bueno, José Luis es el que habla aquí, yo solamente, yo soy como que más de campo, ¿verdad? no tengo tanta, tanta labia, como decimos en México, pero, en esencia, soy ese, eh, hoy en día, les digo, elaboramos, en la docencia, eh, tenemos más o menos, entre ocho y diez, muchachos, que, acaban de ser egresados, de IFIL, panameños, me refiero, y por aquí, todavía quedan, en el, en la generación, que está próxima, a egresar, también, hay uno o dos más, entonces, eh, ese es hoy, esos somos, ese es, IFIL, este, hoy, mi, tengo un gran gusto, tenemos un gran gusto, por, eh, enseñar a los muchachos, un poco de lo que aprendimos, bien, y, eh, pues, retomando, actualizándonos, todos los días, para no quedarnos, allá atrás, ¿verdad? Porque, bueno, la, la criminalística, la ciencia forest, es, es mundial, es universal, pero, eh, en cada uno de los países, o, le damos un nombre, distinto, pero sigue siendo, la misma, por ahí, me decía, me decía el maestro Ogami, ayer, que platicábamos, este, que hablar un poquito de lo, eh, o que íbamos a hablar, más o menos de, eh, cómo llevamos la criminalística, en México, yo sigo teniendo comunicación, con, con algunos, ex compañeros de, de la fiscalía, de, de la delegación, del estado, pero, estoy en, en constante, por ahí, charlas, pláticas, con algunos ex compañeros, de la delegación, de, periciales, en Cuauhtalcos, entonces, tratamos día a día, de, de actualizarnos, para no quedarnos, y bueno, en esencia, ese es Ricardo, adelante. Perfecto, perfecto, de verdad, que tremenda introducción, dice que don José Luis, es el de la palabra, pero yo sé que usted, también tiene mucho conocimiento, porque ya lo he escuchado, en sus presentaciones, así que, en base a eso, entramos a nuestro, segundo bloque, hablando un poquito, en este caso, de criminalística, y, le cedemos la palabra, a la compañera Ivette, que la he visto tomando nota, y eso que nada más, estaban diciendo su nombre, así que ya tiene una, una batería buena, de consultas, desde la perspectiva, de una estudiante, vuelvo y repito, futura egresada, de nosotros, en la facultad, Ivette, venga, los panelistas invitados, del día de hoy, son suyos. Gracias profesor, de verdad, que agradable, y que, que bonito, que ustedes, como hermanos, compartan esta misma afinidad, hacia la criminalística, y que puedan compartir, esos conocimientos, por ejemplo, si yo tengo algún conocimiento, se lo puedo, le puedo preguntar al otro, y viceversa, y eso genera, quizás, esto, una base de datos, mucho más amplia, de cada uno, desde su ramo, desde su perspectiva, desde su tecnicismo, como decía el profesor, a él no le gusta, que le digan, que es un técnico, bueno, la primera pregunta, que yo tengo, y quizás es para ambos, doctores, me gustaría saber, es, por ejemplo, un estudiante, en criminalística, no puede faltar, en ninguna clase, que nos hagan la pregunta, cuál es el concepto, de criminalística, entendiendo, obviamente, nosotros, como latinoamericanos, que quizás, podamos tener arraigado, la misma definición, pero ustedes, estando en México, ustedes, conceptualizan, de manera distinta, utilizando algún tipo, de autor de referencia, y sobre todo, separando, el concepto, de criminología, con criminalística, cuál sería, para ustedes, el concepto, de criminalística, no sé, quisiera comenzar, con el doctor Ricardo, y posteriormente, con el doctor José Luis, bueno, la criminalística general, es, la auxiliar, del derecho, aunque, bien, como bien lo decía, José Luis, todo evoluciona, y no se diga, la criminalística, verdad, antes, y hace muy poco, todavía, el perito, el criminalista, era tomado, como, como el auxiliar, como que, el frijol, dentro del arroz, verdad, y bien lo decía, José Luis, y, hoy en día, hoy en día, un perito, debe ser, un científico, o es un científico, siempre lo ha sido, solo que, nosotros mismos, a veces, nos hemos, como que, querido, mantener, de la mitad, hacia abajo, verdad, porque, porque, porque siempre, nos dijeron, o siempre supimos, de alguna u otra manera, que éramos el auxiliar, del fiscal, en mi caso, verdad, pero, un fiscal, hay que tomar en cuenta, que un fiscal, si un perito, llámese, como se llame, verdad, no es nada, y espero, no ofender a nadie, verdad, pero, pero es real, es real, el policía, de investigación, tiene su específico, el perito, o los peritos, tienen sus trabajos, específicos, y emplean ciencia, para volver un indicio, a evidencia, y, mandarlo posteriormente, a la prueba, en el juicio, verdad, bueno, entonces, qué es la criminalística, qué es un criminalista, es un científico, que, trabaja todos los días, por llevar, eh, una, una prueba, al juicio, hoy en día, bueno, hablando de, específicamente, de, el nuevo sistema, de justicia penal, que, yo creo que, México, fue, es de los últimos, que, que, que ha retomado, o que ha, este, entrado, en esta área, porque tengo entendido, que ustedes, tienen muchos años, no sé cuántos, pero México está, en este nuevo sistema, de justicia penal, de más o menos, noviembre 11, del 2015, hablo de Veracruz, ok, y Veracruz, fue, el último, o el penúltimo, estado, en entrar, en este nuevo sistema, de justicia penal, entonces, eh, somos, como que nuevos, en todo esto, como que, ha costado, no como que, ha costado mucho trabajo, penetrar, en esa área, eh, de verdad, los abogados, los fiscales, los peritos, todo mundo, a todo mundo, nos ha, nos ha costado esto, espero, haber, llenado la expectativa, Ivete. Gracias, el licenciado, José Luis. Hola, pues sí, hablar de criminalística, es hablar de muchas cosas, y, anteriormente, se tenía un concepto, que decía, que la criminalística, era auxiliar, del derecho penal, pero dejaban, por fuera, al derecho mercantil, al civil, al agrario, al laboral, y la criminalística, no es eso, la criminalística, es una ciencia, como lo ha dicho Ricardo, que se encarga, de coadyuvar, esa es la palabra correcta, coadyuva, con el derecho, en general, y lo coadyuva, desde que hace la investigación, después de que hubo la llamada, donde se presume, que hay un lugar del hecho, esto puede ser, verdadero, real, irreal, puede ser, escena primaria, o escena secundaria, como hoy le dicen, pero realmente, la criminalística, que hace a través de un método, es levantar indicios, que no se les olvide, como decía Ricardo, al fiscal, aquí la idea es esta, el fiscal, se supone, que es el que debería saber más, porque el fiscal, es el que manda, a los peritos, a ser periciales, ya sea, en balística, en accidentes de tránsito, pero resulta, que ellos no tienen, ni un semestre, del área forense, entonces es preciso, que se le mande, al fiscal a la escuela, el fiscal, no tan solo, tiene que ser perito, en derecho, tiene que ser perito, en ciencia forense, entonces, al menos en México, un 90% de los peritos, no ha estudiado, ni un diplomado, en ciencia forense, entonces, ¿cómo es posible, que lleven a cabo, una investigación, vaya así de fácil, para que tú seas gerente, de una tienda, debiste al menos, haber pasado, por los departamentos, de ventas, de abarrotes, de etcétera, etcétera, si tú no sabes, cómo se trapea, un área, cómo vas a mandar, a barrer a una persona, entonces, eso es lo que está pasando, con el fiscal, antiguamente llamado, agente del Ministerio Público, en toda Latinoamérica, nada más en México, entonces, el concepto, de criminalística, hoy nos lo han rebajado, porque, qué locura, no, se pusieron unos investigadores, a nivel mundial, hicieron una norma, hizo, 214, no recuerdo ahorita, pero ahora, la criminalística, va a ser una especialidad, de la ciencia forense, y eso es una locura, porque recordemos, que forense, viene de, la palabra esta, que significa, forum, esa plaza pública, allá en Roma, entre el Capitolio, del Palatino, donde despachaba, el agente del Ministerio Público, entonces, es una locura, que ahora, los criminalistas, seamos una especialidad, de la ciencia forense, digo, es una locura, porque, realmente, criminalística, y forense, son sinónimos, o sea, si hay una cuestión judicial, a eso le estamos llamando, forense, entonces, no puede ser posible, que ciencia forense, le quieran llamar una, y que pongan especialidad, a la criminalística, y a la criminología, entonces, eso yo, es lo que entiendo, como criminalística, es una, gran ciencia, que la verdad, es universal, tanto sabe de balística, como sabe de agronomía, o sea, entra en cualquier área, el criminalista, tiene que ser, un zorro, o sea, un investigador nato, tiene que oler, oler más allá, de lo que otros no huelen, y eso, realmente, digo, no se nace, se va haciendo uno, y como se va haciendo uno, pues imagínate, con la experiencia de otros, algo que no ha citado Ricardo, que mi abuelo, fue policía judicial, entonces, ay Dios mío, para qué le seguimos, no sé si, llené el ojo, o me pasé de labia, porque labia, es lo que me sobra, y ven, ya hasta quiero mis patacones, pero pues esta es una familia, que viene en cadena, ya veo que definitivamente, el mundo de la criminalista, y el derecho, está muy inmerso, en la familia Pérez, y de verdad que, que, que me da mucho gusto, tenerlos el día de hoy, acá, yo voy a adelantarme, a las preguntas, del profesor Ogami, yo soy la voz del pueblo, así me dicen, porque, este fue el título, que me pusieron, la verdad, que me gustaría, que nos conversaran un poco, cuando nos decían, que la criminalista, era universal, pero, sabemos que en diferentes países, la tecnología, pues está un poquito, más avanzada, que otras, consideran ustedes, que en su experiencia, a lo largo de estos años, no quiero decir, que tengan muchos años, sino que, que tienen mucha experiencia, la tecnología, ha influenciado, de forma positiva, para ustedes, o ustedes sienten, que se quedan, con la vieja escuela, yo, después de ver, todo lo que veo, ahorita, y ahorita explico, qué es, yo me quedo, con la vieja escuela, vean, cuando inicié, hace, 28, 29 años, yo era, una de las personas, yo era el más joven, en esa época, yo tenía 25, 24, 25 años, más o menos, y trabajaba con, entre ellos, mi papá, con personas mayores, mi papá, y otros, tres más, ok, y ellos, como yo era auxiliar, ellos me mandaban, todos me mandaban, ve a hacer esto, ve a ver, balística, ve a ver, dactiloscopía, ve a ver, este, grafoscopía, ve a ver, accidentes de tránsito, vete a levantar un cuerpo, en las guardias, o dos, o seis, o diez, etcétera, y yo renegaba al principio, porque aparte, era, era mucho trabajo, verdad, eh, hoy, los muchachos de hoy, las personas de hoy, están ubicadas, en un departamento específico, hay una o dos, al menos hablando, de, de Coatzacoalcos, y de las personas que conozco, hay una o dos, o hasta tres, que están en un departamento, de criminalística, por ejemplo, y hacen guardias, cada tres días, obviamente, y se van y levantan los cuerpos que sean, o el dactiloscopista, hace su trabajo específico, o el balístico, o X o Y, hoy, hoy en día, hoy yo les puedo decir, que, que soy orgulloso, y, y muy contento, de haber, pasado por lo que pasé, porque eso me dejó enseñanza, aunque al principio, les digo, renegaba, eh, y bueno, aprendí, y hoy, mi gusto, hoy, lo que, eh, lo que me llena, es poder, darles, un poquito de lo que sé, de lo que aprendí, a los muchachos de IFI, ok, entonces, eh, yo es lo que les digo, todos los días, que, bueno, ahorita, ahorita estamos de esta manera, todos, verdad, eh, y es muy difícil, por ejemplo, hoy daba la, la clase de criminalística, de campo, y entre ellas, hablaba un poquito de dactiloscopía, es muy difícil enseñarles dactiloscopía, porque eso es más, porque eso es práctico, y en un 60 y hasta un 70%, la teoría es muy poca, y, pero, como dicen algunos alumnos, y amigos salvadoreños, me tengo que rebuscar, verdad, entonces, tengo que inventar, métodos, y, mando por WhatsApp, o, o la misma, eh, laptop, o, o X o Y, eh, pero la pregunta específica, yo, yo sí me quedaría con la vieja escuela, licenciado José Luis, bueno, este tema ya lo hemos visto, hace mucho tiempo, de hecho, nuestros alumnos, hacen entrenamientos, en California, en Texas, en Utah, este, y lo hemos visto, que un microscopio, o una cámara empotrada, con 2,300 megapíxeles, no va a ser el trabajo, si tú no sabes ocuparla, nosotros enseñamos a los chicos, desde una lupa, hasta con un microscopio balístico, Leica, y realmente, lo que el latino tiene, eh, y ya lo hemos comentado, en otros programas, lo que el latino tiene, es esa jiribilla, ese swing, que ya quisieran tener otros países, otros países, que no tienen, como dice Ricardo, no se rebuscan, entonces, yo he calificado, al latino, desde que yo lo conozco, y estamos hablando, casi de 30 años, de experiencia, de trabajar con jóvenes, desde jóvenes, que hemos tenido la oportunidad, de estar allá, con la policía uruguaya, estar en Perú, en la Universidad San Marcos, y en Alas Peruanas, estar en Cuba, en Cuba, en la Universidad de La Habana, y hablamos de Cuba, que no tienen, nada de tecnología, ya después, después de esta pandemia, le vamos a presentar, al doctor Rafael Hernández de la Torre, un gran perito, y además, doctor en ciencias jurídicas, doctorado en Rusia, que es uno de los ejemplos, más importantes, de la falta de tecnología, o sea, no se necesita la tecnología, digo, vamos a ponerla en cobia, claro, si yo tengo la tecnología, pues qué bueno, qué excelente, pero si yo no aprendí, a hacer el trabajo, con una lupa, estamos hablando, una lupa 5X, y yo lo quiero hacer todo, desde el computador, entonces, estamos equivocados, ahora, si nosotros, interpretamos la tecnología, favorablemente, y eso ya lo explicó Ricardo, qué pasa hoy en día, no tan solo en México, hemos estado trabajando, con medicina legal, el compañero de campo, no conoce al del laboratorio, y eso ya es un gran problema, o sea, se están haciendo especialidades, y cuando tú haces especialidades, sin pasar por todo, entonces, es un gran error, el criminalista, debe de saber, de todas las áreas, ¿por qué debe de saber, de todas las áreas? porque, ¿cómo es posible, que tú hagas, dactiloscopía, en un castillo, si tú no sabes, disparar un arma, o sea, eso sería un ridículo, que un jefe, del laboratorio, de balística, no sepa disparar, un arma de fuego, ahora, el de dactiloscopía, si no sabe usar, un arma de fuego, pues también está un error, porque tiene que manipular, un arma de fuego, sea pistola, sea revolve, sea arma larga, entonces, lo que nos ha dejado, la escuela criminalista, de los años 80, y es realmente, cuando nos formamos nosotros, se llama generalidades, se llama, aprende de todo, y posteriormente, conviértete en un especialista, si tú quieres ser especialista, primero, va a pasar, lo que está pasando, el día de hoy, saben de grafoscopía, pero no saben nada, de dactiloscopía, entonces, ¿cómo manipulas un anónimo? ¿cómo lo manipulas? entonces, yo no puedo llamar, criminalista a esa persona, yo lo puedo llamar, especialista, ¿y qué significa ser especialista? pues bueno, saber un poco menos, o sea, estamos al revés volteado, yo me acuerdo, cuando iba yo en la prepa, el bachillerato, que decía, mis maestros, yo en el bachillerato, sabía lo que les van a enseñar, en la licenciatura, y es lo que está pasando, hoy en día, tenemos que hacer maestrías, y doctorados, cuando realmente, estamos en la pura teoría, el muchacho, de hoy en día, el criminalista, de hoy en día, tiene que saber, trabajar hechos, por ejemplo, yo tengo un caso ahorita, me están buscando, para una persona, que Hacienda, Hacienda del Estado, Hacienda Federal, perdón, le está cobrando, 40 millones de pesos, porque la persona, se llama Ogami, dice, bueno, pues yo no soy, si yo soy hasta panameño, ah bueno, pues es que tú eres Ogami, Pérez Castro, entonces, ¿cómo lo vamos a sacar, del problema a esta persona? En su tarjeta de identidad, la persona puso, sus dos pulgares, y con eso, vamos a deslindar el problema, pero imagínate, el abogado no sabía, ni por dónde entrarle, pues es tan fácil como eso, si firmas, y se pones una huella, pues tienes tu identificación, ahora, hoy en día, poder identificar a una persona, ya nos dije al principio del programa, lo más fiable a nivel mundial, son los dibujos, dactilares, ya no digo más, porque tengo mucha labia, no, y de verdad que es muy importante, la parte que ha mencionado, por lo menos, en lo que concluye acá, a nosotros los abogados, el tema de que, el abogado, en especial, el que está vinculado al derecho penal, omite la parte criminalista, como parte, obligatoria de sus funciones, tiene al frente a un perito criminalista, y no sabe qué preguntarle, no se ha asesorado previamente, de qué tenemos que interrogar, y también me ha gustado mucho, el énfasis que usted ha hecho, de que, y que lo tratamos mucho, con los estudiantes, el área de especialidad, no es el derecho penal, están a función, de colaborar, con todas las ramas del derecho, y entiéndase, derecho civil, derecho comercial, derecho administrativo, inclusive con la parte, de los asuntos administrativos, que existan, también, se puede buscar, una experticia forense, de cualquier tipo, ya sea, inclusive informática forense, planimetría forense, siempre hay un tema, importante, dentro de las especialidades, que ustedes nos ofrecen, a nosotros, en el tema, de la administración de justicia, no sé si, y ven, tenía una última pregunta, para cerrar el segmento, y bueno, tenía varias, pero, puntualmente, me gustaría, hacerle una pregunta, al doctor Ricardo, y otra, al doctor José Luis, para finalizar, es cierto, que por ejemplo, el área de la, la filoscopía, es una de las áreas, que siempre está innovando, en tecnología, en capacitando al personal, en generando actualizaciones, incluyendo, también, proponiendo nuevos instrumentos, para que se pueda lograr, esa identificación, por parte del perito, actualmente, por ejemplo, en Panamá, nosotros contamos, con Lifecam, con Capis, pero me gustaría saber, en México, realmente, doctor Ricardo, cuál es ese instrumento, en la actualidad, que están manejando, los peritos en sí, y sabiendo también, que por ejemplo, nosotros acá en Panamá, nosotros consideramos, los catalogamos, a través de secciones, formamos parte, de la sección, de identificación criminal, donde los peritos, en dactiloscopías, son los que logran, identificar, pero hay un trabajo, malcomunado, un trabajo paralelo, un trabajo conjunto, con criminalística, de campo, que es aquel, que recoge, todas esas huellas, y que por ejemplo, dentro de ella, existe una unidad, que se llama, unidad de revelado, lofoscópico, en la cual, ellos tratan de revelar, y tratan de resaltar, esa huella, que no está a simple vista, doctor Ricardo, me gustaría saber, cuál es el instrumento, actual, que está manejando, dentro de la sección, en dactiloscopía, y también, si trabajan, acumuladamente, o paralelamente, con otras secciones, para que logren, identificar al sujeto, precisamente, estuvimos ahí, y ya lo decía, José Luis, hace un rato, estuvimos en Panamá, en la unidad, de revelado, lofoscópico, lo que a mí me parecía, pues raro, es, que ustedes tengan, o en Panamá, tengan, dividida esa sección, y lo decía bien, José Luis, las personas, de esa misma área, porque es la misma área, los criminalistas, los que van al lugar del hecho, los de revelado, lofoscópico, y, los de, si no me equivoco, el departamento, de dactiloscopía, no se conocen entre sí, recordemos, que, ese trabajo, y yo creo que todos, pero específicamente, hablando de criminalística, de dactiloscopía, de lofoscopía, debemos tener, como la cadena de custodia, esos, enlaces, esa, esa convivencia, esa, tenemos que estar, al tanto, al pendiente, yo no consigo, y honestamente, se los digo, y espero, espero no ofender a nadie, pero yo no consigo, como la tengan, dividida, entre sí, pero, específicamente, con lo que me decía usted, de, de con qué trabajamos, con qué, pues, aparatos, tecnológicos, yo creo que son los mismos, porque también, eh, nuestro estado, en específico, se ha preocupado, por eso, los gobiernos, de nuestro estado, aunque se roban mucho, pero, también, también, este, tienen todo, es, es verdad, solo que hay una diferencia, abismal, grande, ustedes, siendo un país, más o menos, como de cuatro millones, de habitantes, ustedes tienen, dividido el país, en tres zonas, y esas tres zonas, tienen, un laboratorio, eh, con todo, pues, con todo, en el centro, y en las dos, eh, en el norte, y en el sur, nosotros, en Veracruz, tenemos, un solo laboratorio, en la capital, que es Jalapa, y, cuando sucede esto, cuando hay un hecho, eh, relevante, tenemos que andar corriendo, porque el término, constitucional, eh, se termina, pues, de aquí, a, a la capital, que es Jalapa, de Coatzacoalcos, estamos al sur, nosotros, son, más o menos, cuatro, cinco horas, ok, entonces, hay que hacer, maravillas, para llegar, a tiempo, pero sí, sí contamos, con, con la tecnología, eh, sí contamos, con, con gente capacitada, aunque, la gente capacitada, ya las están, le están dejando, dejando de lado, y están metiendo, muchos, muchos jóvenes, hace, hace unos, quince días, más o menos, comentaba con José Luis, porque, por ahí, le llegó, eh, un oficio, sí, donde, mencionaban, que, eh, los jóvenes, para no ir, para no entrar demasiado, los jóvenes, y específicamente, criminalistas, peritos, en general, que hoy, laboran, en servicios periciales, del estado de Veracruz, no tienen conocimiento, pero, ¿qué hizo, eh, el gobierno del estado? Bueno, fue, y quitó, a todas las personas, que no tenían, eh, una licenciatura, por ejemplo, y, primero, les quitó las plazas, y a los muchachos, que están saliendo, con la licenciatura, con el documento, sin conocimiento, pero con el documento, y la cédula, título y cédula, son los que están dentro, el problema, es que no están capacitados, entonces, díganme ustedes, hoy, hoy en día, y eso empezó, más o menos, cinco, seis años atrás, porque yo fui uno, de los que salió, y no lo digo por ardor, verdad, pero, pero soy bien específico, y, y también me apego, a lo que estoy viendo, hoy en día, hoy en día, y ya para no irme, para no alargarme demasiado, porque ya, y me va a correr, hoy en día, los jóvenes, que están dentro, de, hablo de peritos, en general, los jóvenes, que están dentro, de la, de la institución, son personas, que no tienen, la capacidad suficiente, vean, no, tienen personas, que lleven el mando, es decir, ahorita, están proponiendo, personas, gentes, para ponerlos, en las delegaciones, en Veracruz, hay cuatro, cuatro delegaciones, en la norte, la sur, y hay dos centros, y, hay subdelegaciones, obviamente, pero entonces, y para concluir, no tienen, el personal, que tenga la capacidad, la experiencia, para ser jefe, José Luis, decía hace un rato, si usted, como jefe, va a mandar, a alguien a barrer, usted tiene que saber, hacerlo primero, y entonces, eso no existe aquí, ese es un gran problema, gracias Ibet. Perfecto, y me voy a tomar la atribución, de, de hacer un énfasis, en algo de lo que mencionó, don Ricardo, y es en la parte esta, de que actúan, como islas separadas, las diferentes dependencias, de la criminalística, y que usted, en alguna medida, lo ha concebido, como un grave error, y de verdad, que es importante, sobre todo, para los estudiantes, hacer énfasis en eso, porque en muchas ocasiones, se preguntan, pero por qué damos matemática, pero por qué damos física, por qué damos biología, por qué damos informática, por qué damos entomología, si nosotros somos criminalistas, bueno, el criminalista, es un todólogo, como usted lo dice, y como también mencionó, don José Luis, que debe saber, un poquito de todo, obvio, no voy a ser el especialista, en balística, no, lo será el balístico, que ha tenido ya, una carrera de trayectoria, pero debo tener, ese bagaje suficiente, sobre determinadas áreas, para entonces, poder concebir, en su contexto general, lo que es la ciencia en sí, y creo que es muy importante, eso que usted ha mencionado, por lo menos, para los estudiantes, que ven el plan de estudio, ven cosas tan diversas, y sienten a veces, que mejor me especializo, en las materias, que son de inspección ocular 1, inspección ocular 2, pero la realidad, es que debe conocer, de todo, así que era, era una anotación, que quería hacer, antes de que Ivette, arrojara su segunda pregunta, si aquí se debe trabajar, en equipo, ok, y algo que, ya me voy, Ivette, ya, algo que decía José Luis, hace un momento, el abogado, el abogado debe saber, de criminalística, y el criminalista, debe saber, de derecho, porque si no, estamos tronados, ok, alguna vez, me dijo, un abogado, me dice, me iba a interrogar, el tipo, y me dice, textual, me acabo, de echar un cursito, de 15 días, y con eso, tengo para, interrogarte, entonces, ¿dónde estamos parados, señor? Gracias. Sí, dentro de las islas, no quise mencionar, al Ministerio Público, que en la legislación panameña, es el líder, de la sinfonía, y de la orquesta, y que ese líder, de la sinfonía, de la investigación, no sepa de criminalistas, gravísimo, porque, acá se llama, perdón, se llaman ellos, ellos mismos, se llaman, los peritos, de peritos, y a la hora, de los trancasos, no saben nada, y en Panamá, en posición legal, ellos son los que, le tienen que decir al perito, qué buscaron, el perito no tiene, esa iniciativa autónoma, no sé cómo será con ustedes, ellos son los que, tienen que delimitar, pero si yo no conozco, la ciencia, y no quiero escuchar, a mi perito, porque una cosa, es no conocer, y dejarme guiar, pero otra cosa, es no conocer, y además, yo hacerme el non plus ultra, que todos lo saben, y no querer escuchar, al experto, en este caso, a don José Luis, a don Ricardo, allá en su expertise, ahora sigue, no le interrumpo más. No, no se preocupen, de verdad, muy amplia, y basta de conocimiento, y creo que, sí, tocó un tema, sumamente sensitivo, y por eso, iba erradicado, mi pregunta, porque es algo, es un tema, que siempre se ha hablado, a voces, sobre esa unificación, que debe existir, dentro de la misma sección, y no de manera, separadas. Esto, doctor José Luis, sí me gustaría, hacerle una pregunta, bueno, la última, por temas de tiempo, yo sé que el producto, de la pandemia, ha cambiado muchas cosas, y que nosotros, sí, esto, los especialistas, o los peritos, y los criminalistas, siempre han tomado, esas medidas, de bioseguridad, pero, cómo esto ha cambiado, producto de la pandemia, conociendo, de que, obviamente, antes de la pandemia, había algún tipo de, de que no se contaminara, con la escena, y viceversa, en estos momentos, cómo es el manejo, de la escena, de un criminalista, que le toca ir a campo, y tomar en cuenta, además de la contaminación, de la escena, también, que se pueda contagiar, del COVID-19, bueno, yo quiero, acotar un poquito, en la pregunta anterior, y derivado del curso, que le dimos, a los muchachos, de medicina legal, hubo un método, que nadie está practicando, o sea, tenemos todos los químicos, tenemos, de pegamento, tenemos, de cristales de yodo, y todos los polvos, fluorescentes, de hollín, blancos, etcétera, etcétera, que hay que tener cuidado, con los fluorescentes, porque producen cáncer, pero tenemos un método, que aunque, Ricardo lo mencionaba, muy bien, ustedes, tienen capital, importante, tienen buenos laboratorios, pero aguas, aguas, no se está coordinando, si nosotros, tenemos un equipo, de fútbol, y nada más pensamos, que el delantero, es el mejor, ya lo decía, el maestro Ugami, o sea, piensan que el fiscal, es el mejor, y entonces, no le damos valor, ni al medio campo, ni a la defensa, ni al portero, entonces, estamos en un grave error, o sea, tenemos que jugar, con un equipo, realmente, se tiene que trabajar, con algo, que nosotros enseñamos, y detectamos, y esta gente, quedó súper agradecida, y se llama, cámara fotográfica, la cámara fotográfica, es la primera, herramienta, que se tiene que utilizar, al manipular, un objeto, o una cosa, ese material sensible, ya que la cámara fotográfica, no va a borrar nada, como lo decía, el maestro Ugami, ojo, con aquellos, que quieran ser criminalistas, y no quieren, atender a física, a las matemáticas, porque, cualquier, carrera, que estudien, si no saben, de matemáticas, no van a aprender, a razonar, entonces, eso es una vil mentira, que la matemática, nada más es para los ingenieros, no, eso es una locura, la matemática, va en cualquier área, incluso, los estudiantes de derecho, que no saben, razonar, no sirven, para el derecho, o sea, es mentira, que no se utiliza, la lógica, en derecho, entonces, en nuestra área, la criminalística, tenemos que atender, a las ciencias, naturales, que son la biología, que son la química, y que son la física, pero, creo que la más importante, son las matemáticas, en cualquier carrera, o sea, necesitamos nosotros, hablar, o atender, a esos niños, desde primaria, y eso se llama, prevención del delito, a no meterles miedo, que las matemáticas, no hombre, la matemática, es lo más saludable, hasta para aquel, que no va a estudiar, porque imagínate, si no sabes pesar, un kilo de tomates, entonces, pues va a ser un gran problema, porque te vas a robar, no, bueno, volviendo a lo otro, usted me decía, este, perdón, del de la bioseguridad, la bioseguridad, tiene que ser siempre, tiene que estar siempre presente ahí, si no está presente, es porque nuestros jefes, se roban el dinero, esa es la parte esencial, te tienen que dar un traje, de bioseguridad, lo mínimo, son cubrebocas, el N95, y son guantes, dependiendo del lugar, de los hechos, le recuerdo, nuestra compañerita, Ivette, y el maestro cubano, la va a regañar, aunque, si sigue diciendo, escena del crimen, lugar de los hechos, o, lugar de intervención, de crime scene, es una palabra gringa, pero bueno, está de moda, así que no pasa nada, Ivette, solo hay que darle buen manejo, cuando yo la regaño, va a ser cuando yo llegue a Panamá, entonces, es bien importante, cuidarse, Ivette, porque también hay una cosa, mira, lo hablábamos con uno de los amigos, de California, el maestro Ramón Rivera, y decía, a ver, no traes cubrebocas, bueno, ese objeto, esa cosa, en ADN, ya no sirve, ojo, la mano te sirve en ADN, pero para manipular una huella, no pasó nada, o sea, hay que ver, qué tipo de bioseguridad, necesitamos, porque, hay ocasiones, en que te pones, sobrecalzado, cuando, tú no necesitas huellas, en ese, de calzado, en ese lugar, entonces, tú te tienes que hacer una pregunta, cuando revisas el lugar de los hechos, qué quiero obtener yo, de ese objeto, o esa cosa, así de fácil, esto es como una pareja, qué quiero obtener de mi pareja, quiero que sea mi novio, nada más para que me vean, que sea un chico guapo, y después de un mes, pues no, no me sirve ese pacto, o sea, qué quiero yo, de ese objeto, de esa cosa, por ejemplo, mira mi hija, en el arma de fuego, no creo, que sea, fácil obtener un ADN, así que en un arma de fuego, lo que vas a obtener, son los restos, del disparo, y, un dibujo digital, así que, el ADN, ahí va a ser muy difícil, digo, ese es mi, mi punto de vista, va, tú acuérdate, que tienes que escuchar a cinco autores, y de esos cinco autores, a ninguno le vas a creer nada, tú lo tienes que investigar, pero yo, en esencia, de los objetos, y las cosas, voy por lo más importante, que son los dibujos, por los cópicos, que pueden ser de labios, pueden ser de manos, de palmas, de las manos, y ya es muy difícil, de plantar los pies, pero principalmente, de eso, este, nena, entonces, yo siento que, esa es la primera pregunta, en lugar de los hechos, que voy a obtener, que voy a resguardar, ese objeto, esa cosa, porque también debemos saber, cómo lo vas a conservar, en plástico, en papel, en caja, o sea, cómo, y no lo vas a saber, si no lo haces, la universidad, es el mejor lugar, para experimentar, donde el muchacho, lo debes de hacer, trabajar, 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 hasta que se aburra, cuando se aburra, y te diga, otra vez, vamos a levantar, un arma de fuego, cuando el muchacho, te diga, otra vez, vamos a levantar, un arma de fuego, es cuando va a empezar, a aprender, o sea, ya de luego, de mil levantamientos, de armas, de fuego, es cuando va a empezar, a aprender, así que, si tú no has hecho, mil levantamientos, de armas, de fuego, tienes que empezar a hacerlo, no te estés riendo, porque yo, todos los de Colón, los conozco, no, de verdad, tremendo aporte, y, y no esperaba más, no esperaba menos, perdón, que resistieran, y doblegaran, el interrogatorio, que siempre le tiene, a nuestros panelistas, porque ella, se nutre del programa, el día antes, me tiene, el profe, pero dígame, qué puntualmente, es lo que los doctores, manejan, cuáles son los temas, y dígame, de qué tengo que preguntar, qué tengo que averiguar, cuáles son las ramas, y de verdad que, en ese sentido, un estudiante, o una estudiante, ejemplar, siempre se documenta, para el programa, y siempre, tiene muy, muy buenas preguntas, a los panelistas, felicidades, y gracias, Ibe, por volver, a cátedra, y acompañarnos, con estos invitados, de carácter internacional, último segmento, ya para cerrar, lo reducimos, a las conclusiones, normalmente, hay unas pequeñas preguntas, con, con breves respuestas, pero ya producción, me tiene el celular, descargado, así que, cerramos, breves consideraciones, finales, una conclusión, para cada uno, don José Luis, empezamos con la suya, bueno, yo considero, que el que se mete, a estudiar criminalista, como lo, criminalística, perdón, como lo he dicho, después de 16 años, tiene un lugar, para trabajar, a menos en México, en la hermana de México, en el ejército, en la fiscalía, como gestores, en cuanto a accidentes, de tránsito, en un banco, porque es el encargado, de las experticias, de esos papeles, moneda, puede trabajar, como investigador, en docencia, puede trabajar, en muchos rubros, la criminalística, es universal, en donde puede atender, una escuela primaria, en la prevención, del delito, puede ir a un cerezo, a un ceperezo, por ahí, ya en otro programa, vamos a hablar, de un amigo, que hice yo en Panamá, que se convirtió, en abogado, en las cárceles, a ver si ustedes, se acuerdan de él, que fue el producto, de una violencia sexual, y ahora es un gran abogado, defensor, de otros niños, que pertenecen, a este campo, antes que yo, me despida, porque si no, Ricardo después dice, que no le doy chance, cuando quiera, y si gusta, y ve, la recibimos en México, para que esté, al menos una semanita, viendo, como se chambea, de este lado, y ya, a ver si se tiene, esa oportunidad, después hablamos, con el maestro Gami, y entablamos, algún diálogo, con la academia, del UMESID, que yo le agradezco, todos los años, que me dio la oportunidad, la maestra, ya no me acuerdo, el nombre, profesor Gami, la doctora Piedad, una chulada, de maestra, que me abrió, las puertas, de su centro cultural, una gran universidad, a la cual, repito, agradezco, porque derivado, de esas invitaciones, yo fui, que conocí, al instituto, de medicina legal, si no hubiera sido, por UMESID, pues a lo mejor, después lo hubiera conocido, pero el primer término, fue por UMESID, que yo conocí, al instituto, de medicina legal, y estoy muy agradecido, así que cedo, el uso de la voz, si es que hay tiempo, para Ricardo. Perfecto, Ibed, y no se preocupe, que cátedra, la producción de cátedra, en específico, paga los pasajes, Ibed, así que usted reserve la fecha, don Ricardo, que funcione. Bueno, a ver, yo, estuve en, en un congreso, en Santiago de Veraguas, del mismo que habla, José Luis, he estado, apenas como tres veces, en Panamá, no conozco UMESID, ya después me invitan, verdad, pero a ver, eh, por ahí, conocimos mucha gente, pero, uno de ellos, nos hablaba, un maestro, la verdad, hace muchos años, no recuerdo el nombre, decía, él decía que estudió, en la UNAM, en Ciudad de México, y decía, algo, bien concreto, y de lo que me acuerdo, un poco más, decía, todo el que viene a Panamá, de haber estudiado, en el extranjero, y no porque sea México, pero bueno, puede ser en cualquier parte, verdad, pero, tocó que era México, él decía, todo panameño, que venga con un documento, con un título, específicamente, del extranjero, tiene como que, no sé si estoy equivocado, pero, pues, tiene más facilidad, de adquirir un, pues, un trabajo, va a ser cumbrado, evidentemente, ustedes hacen, exámenes, no sé cómo le llamen, promociones, creo, bueno, bueno, entonces, conclusión, vénganse a IFIL, manden muchachos a IFIL, a HOMESIC también, verdad, pero para que hagan una maestría, y ya por ahí pensamos, en un doctorado, y este, pues, acá estamos, con las manos abiertas, y sobre todo, estamos, pues, con toda la, con todo el respeto, y con toda la humildad, de, de coadyuvar, con ustedes, en el momento que, que sea, ustedes nada más, tienen que hablar, maestro Ogami, Yvette, también, excelente, excelente, muchas gracias, a los doctores, por su participación, sí, Lin, Lin, la voz del pueblo, la voz del pueblo, lo puede dejar así, representa, a los millones, millones de fanáticos, de cátedra, ella siempre hace los comentarios, por, por el público, en general, pero de verdad, que agradecido, con su participación, con la invitación, que hemos tenido, no solamente ustedes, sino de, de la institución, que, que representa, el E-FIL, y que, 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 en efecto, que, 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 a memoria, me viene el nombre, de la, de la joven, Mabel, y Batista, que, 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 que estuvo un primer año, por acá, en, en, MESID, y luego, tuvo una experiencia, por allá, en México, con ustedes, no sé, al final, si ya habrá culminado, o, o, lo que sea, con el proceso, pero, sí, de verdad, que, que, hemos tenido, una pequeña interacción, además, de la participación, de ustedes, dos, como, grandes expositores, y representantes, del instituto, así que, les damos la palabra, a la voz del pueblo, para los cierres correspondientes. Guau, de verdad, que, este programa, ha sido muy enriquecedor, y yo, siempre lo digo, criminalista, conmigo tiene un enganche, que, que todavía no lo he desarrollado, con, con derecho, pero, yo sé que, ahí vamos poco a poco, el profesor Ogami, me tiene bien entrenada, definitivamente, que, agradecida con los, con los licenciados, con esta dupleta, que yo creo que vale oro, por todos los conocimientos, pues, que nos brindaron el día de hoy, esperemos, pues, que no sea la última vez, que lo tengamos por acá, ya, Ivette, tenemos la corresponsal, que nos va a ir a hacer el viaje, para que, que nos traiga también, muchos conocimientos, y bueno, el profesor Ogami, también por la gestión, a todos nuestros radioescuchas, a seguir, pues, en sintonía, nuestro programa Cátedra, y esto ha sido todo por hoy, hasta luego. Hasta luego.